Yo lo rescaté recién cuando hacíamos la entrega. Estas cosas que cuando uno planifica algo, después no sabe para dónde se dispara. Si las cosas están hechas con sacrificio, con pasión, tuvimos la suerte de tener directores corales que formaron realmente a los coreutas que estuvieron a la altura de las circunstancias para poder formar parte de la coralía del viento. A mí me parece que es muy importante y que hay mucha gente en Vicuña Maquena que tiene mucho potencial. Y lo que nos alegra a nivel de gestión y a nivel personal es esto que haya salido de un coro municipal. Entonces esto es doblemente gratificante para nosotros. Y en realidad, yo vuelvo a repetir esto, que son vecinos nuestros, vecinos de nuestra ciudad, que han podido canalizar y capitalizar una experiencia en Europa cuyo génesis fue un coro municipal, un coro vocacional. Y como ellos recién hablaban los tres, decían, bueno, la posibilidad de poder plasmar su experiencia aquí en los chicos que están cantando. Exactamente, yo creo que esto tiene un ida y vuelta. O sea, ahora ellos tendrán que devolver la experiencia en un montón de gente. Gracias. Gracias. Gracias.